El artículo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993 El artículo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993 El artículo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993 Comenzar a recordar la trayectoria de Germán Samper Géneco y su aporte a Bogotá y al país, en pocas palabras es casi imposible. 60 años de ininterrumpido trabajo en campos como el diseño arquitectónico, el urbanismo y la vivienda popular, así como la elaboración de exquisitos textos e investigaciones alrededor de sus múltiples oficios y su interés por el dibujo, lo convierten en un referente único en la construcción de nuestro patrimonio que asumió desde el comienzo con gran responsabilidad y por encima de todo, un gran sentido social. Si un poeta escribe un poema. El ciento por ciento de lo que dice es de su propio pensamiento, sea bueno o sea malo, pero es obra de él. Los arquitectos no tenemos esa misma responsabilidad, quiero decir, que siempre trabajamos en equipo. Yo no podría en este momento, con esa lista que se me ha adjudicado de proyectos, que evidentemente han sido proyectos, la mayoría ganados en concurso, sin nombrar aquí, para empezar, a mis socios Álvaro Sáenz, Camacho, Rafael Esguerra García, con los cuales durante 45 años estuvimos trabajando en equipo. Y los arquitectos que en otros proyectos, también aquí mencionados, fueron los colegas con los cuales nosotros hicimos equipo para entrar generalmente a los concursos. Los arquitectos también dependemos de innumerables técnicos, como los ingenieros estructurales, los eléctricos, los hidráulicos, que todos contribuyen a que los edificios puedan ser habitables, puedan ser vividos y puedan ser espacios amables. Yo no podría realmente recibir este honor que se me hace hoy día, si no los menciono y considero, pienso que deben estar ellos involucrados en este honor que se me hace. Les agradezco mucho. Y el tema de la calidad humana de Don Germán No es un tema que no esté muy cercanamente vinculado a su trabajo. Yo diría, Don Germán, que usted supo transmitir en su trabajo estas calidades y lo supo hacer entendiendo, por ejemplo, la problemática de la vivienda de interés social, no como un tema cuantitativo, como lo vemos nosotros los economistas y como lo pueden ver desde otras áreas del conocimiento, sino que entendió y supo transmitir en la academia, en sus relaciones con el sector público, que esta problemática debería abordarse más desde el punto de vista de la construcción de ciudades y la construcción de ciudades cuya arquitectura pensara en la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Tal vez lo que quiero recalcar es que esta exposición que, como se decía, recoge 70 años de reflexión sobre el oficio, lo más importante es que, viendo la exposición que tuve la oportunidad de ojearla hace un momento y ver obviamente la construcción de la misma, los temas que Germán ha tratado a través de la vivienda, si bien fueron tratados en los años 70, 60, inclusive 50, son de una vigencia total en este momento. Cuando vemos los desarrollos de vivienda tan precarios y con tan poca imaginación y tan poco sentido de la dignidad humana que se hacen hoy en día, las enseñanzas de Germán a través de sus dibujos, de sus reflexiones, de sus libros, de sus planos y de sus proyectos, son cada vez más importantes. Las exposiciones son un vehículo importante de construcción de conocimiento y de comunicación. Por una parte, consideramos que esta es el comienzo de múltiples investigaciones que se pueden realizar a partir del Fondo Samper del Archivo de Bogotá. Por otra, es un aporte desde la Academia al tema de la vivienda social y la ciudad. La exposición permite constatar que hubo épocas en las que las instituciones del Estado construyeron zonas residenciales de calidad que perduran en el tiempo, que personas como Germán Samper han propuesto alternativas al crecimiento progresivo no solamente de la vivienda sino del urbanismo, que permite que los barrios se consoliden en el tiempo de manera ordenada y con espacios urbanos de calidad, que se requiere investigación, innovación y conocimiento para actuar en ciudades construidas en las que los problemas son crecientes y abrumadores, que se necesita de todos los actores, múltiples miradas y diversas soluciones. A estos temas y reflexiones queremos contribuir desde la Academia con la exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!